¿Qué es la cataratas del Niágaras? Niágaras. Ah, del Iguazús. No, Iguazú. O la que sea. Conozco solo dos cataratas. Pero sí, ¿para qué nos vamos a ir? O el Salto del Ángel. No, acá tenemos las regias cataratas del Iguazú. Buenas tardes. Ahí tiene lo que tiene. Yo quisiera saber si hay la posibilidad de arrojarse dentro de un barril por las cataratas. No. La agencia de viajes que tiene usted no me proporciona esa facilidad. Bueno, tranquilo, me voy a otra. No, no es otra. Ninguno le va a ofrecer eso porque se mata. Yo nunca fui a las cataratas. ¿Cómo es? A ver cómo funciona eso. Mire, ese... Por ejemplo, ¿la playa está del lado de abajo de las cataratas o arriba? Tiene de las dos, pero... La playa para el balneario, digo. ¿Dónde está? No, no hay un balneario. ¿Dónde se va? ¿Qué voy a ir? ¿Tanta agua y no me voy a meter? No, se tiene que meter o mucho más allá del río bien, bien, bien. Del río de la Plata. No, digo del río Iguazú, por ejemplo, pero bien arriba. No, no. Yo me quiero meter o antes de las cataratas, un poquito antes, ponerle 50 metros. No, 50 metros. No, digo, no soy estúpido. No me voy a meter a 5 metros de las cataratas que por ahí un descuido te caes. Y sí, claro. No, no soy tonto. O si no abajo, ¿cuál es la ventaja que tiene abajo? Te metés debajo del chorro de las cataratas y te refrescás bien de bute. Para mí es el mejor lugar. Y además me dijeron que atrás de las cataratas, yo porque he visto muchas películas, siempre hay una cueva donde se esconden tipos amantes. Y justo aparezco y le digo, más vale llegar a tiempo que no caer invitado. Todo eso me interesa muchísimo. De las cataratas del Iguazú le diría que lo que más me interesa es la posibilidad de bañarme y meterme justo, dejar que el agua me caiga arriba de la cabeza. Mire, no le puede caer de lleno, de lleno. Hay lugares que nosotros nos acercamos con unos gomones, vamos con unas lanchas, y... Pero no, cuidado, no pase por abajo la catarata con la lancha. No, pero... Se le va a llenar de agua la lancha y se le hunde. Se llena de agua la lancha, ¿eh? Sí, pero nadie pasa por abajo. No, por abajo no, señor. ¿Cómo va a pasar por abajo? ¿Cuál es más o menos? Le parte la lancha. Digamos, la fuerza con la que cae el agua desde arriba. Ese... voy a tratar de ser lo más preciso posible. Ajá, me imagino. Ese es muchísimo. Ah, ah. A mí me dijeron que el ruido de las cataratas, eso hace que a lo mejor no vaya. Y se oye a 20 kilómetros. Bueno, depende del viento, 20 kilómetros. Sí, sí, pero puede ser. Bueno, depende del viento. Que ese es el viento. El ruido que hace, lo hace. Sí, pero hace... Y bueno, es un ruido terrible. A mí me dijeron que es peor que los vecinos que tengo yo. No, no creo. Yo vivo con unos vecinos que se pasan podando, clavando, abriendo una... Abajo de mi casa vive un tipo que tiene una puerta corrediza. Abre mucho el portón. Todo el tiempo. Yo no escucho, no pasan cinco minutos sin que escuche la puerta corrediza. Porque la sierra fuerte, el tipo. Claro. Bueno, me dijeron que las cataratas del Iguazú son todavía más inaguantables. No, señor, porque es el sonido de la naturaleza, no es el de un portón. Suenan los pájaros, suenan las cataratas. Es horrible. Suenan las ramas. No duerme nadie ahí. Los monos que mueven las ramas. Uy, los patovicas. No, los monos que mueven las ramas altas de una rama a la otra. Oh, qué insoportable. Y gritan los monos porque los monos tienen como un grito. A veces gritan... Cosas así. No, es una selva. No, en mi barrio los que hacen así son los vecinos. También primates. Sí, sí. Es una selva, señor. Prácticamente, prácticamente. En las cataratas del Iguazú. Ah, en las cataratas del Iguazú hay una selva también. No, no es una selva también. Están en un lugar selvático. Oh. Es una selva. Oh, bueno. Bueno, yo no sabía nada de eso. Bueno, sí. Una selva, imagínese, yo voy a ir con mi señora esposa, que es una persona muy asustadiza. Ajá. Yo también soy una persona muy asustadizo. Pero, ¿usted es miedoso? No, asustadizo. Y mi señora, imagínese, cada vez que sepa, cuando sepa que se trata de una selva no va a querer ir. Bueno, no le diga. Y claro, y por ahí se entera de la peor manera. Es decir, ingresa una serpiente, una anaconda, la rodea, o una pitón, o lo que sea. No, pitón no hay ahí, pero la anaconda puede venir la anaconda, la hallarará. Bueno, esa es la peor manera y el peor momento para enterarse de que uno está en una selva. No me dijiste, me va a reprochar, antes de que el mencionado reptil le quiebre todos sus huesos. Nos llevamos mal con mi mujer. Y bueno, entonces, señor. Le quiero decir, no, porque se lo tengo que decir. No, pero este puede ser un viaje para reencontrar el amor. No, no. Ah, en otra persona. No, no sé si en otra persona. Muchas minas también ahí, ¿no? Sí, muchas. ¿Sabes dónde me dijeron que va a muchas minas? Ahí que te enseñan a escalar. Sí, en el rapel. Sí, hace un rato escuché la radio. Sí. Había unos tipos que decían eso. No, pero no es que hay muchas minas. Sí, le ayudabas a subir y las minas enseguida. Bueno, no sé, no sé dónde escuchó eso. Te caían encima. Es una barbaridad eso lo que le dijeron porque no hacía. ¿Qué tipo de animales hay en esta selva? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene papagayo? No necesito, por supuesto. No, bueno, no, no es que necesite. Están, están los guacamayos. A veces es una selva payasesca. Y sí, es todo muy conocido. El guacamayo, qué sé yo, el mono. Bueno, es una selva de animales de joda. Disculpen mi señoría. Y bueno, la selva es así. Una selva verdadera tiene animales feroces. Bueno, acá está... No, papagayo. No, no. Un animal que te agarra y le acabo de citar a la serpiente. Le cito ahora al tigre, al puma. Bueno, acá está el yaguareté. El yaguareté. Ahí está el yaguareté. Y sí se lo come entero el yaguareté. Bueno, pero con que me coma la mitad yo ya estoy... Ya estoy asustado. Está el yaguareté y hay otros animales menores que, aunque no se lo coman, lo pueden picar... Fulero, ¿no? Fulero, fulero. Como las arañas. Las arañas. Ese es el tema central que yo quería hablar con usted, señor. Sí. De la agencia de turismo, si usted, ¿no? Sí, claro. Bueno, fenómeno. La araña. A ver, ¿qué me tiene que decir? La araña tiene ocho patas. No, no, no. Digo, ¿qué chance hay de que me pique una araña? No medimos en chances. Bueno, más. En los años... Tendría que decir. Al menos cinco personas de cada diez regresan vivas. No. O sea, una estadística tranquilizadora. Miren, los años que yo llevo en esto, y nosotros somos pioneros acá en Iguazú. ¿Qué son? Pioneros. ¿Qué hacen? Vinimos primero... Pionan. Pioneramos. Hace mucho tiempo. Y casi no hemos tenido acontecimientos arácnidos. Arañeros. Arañeros. Además tenemos todos los antídotos, porque si usted... Ah, eso me interesa mucho. Le decimos, ¿cuál le picó, por ejemplo? ¿Qué le picó? Yo tengo que saber cuál me picó. Y si la araña viene, me pica y raja y se esconde y yo no la veo. Bueno, pero en algún momento... Sí, además, o si la veo y no la reconozco, porque yo, la verdad, para mí todas las arañas son más o menos las mismas. Bueno, sí. Esta que me picó era una peluda así de grande. Todas son peludas, señora. ¿Y todas son así de grandes? No, tanto no, pero sí peludas. Sí, sí. De todas maneras... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy el médico del hotel. Sí. ¿A dónde está la persona que fue picada por una araña? Eh, mire, me picó acá. Ajá. ¿Y cómo era la araña? Peluda. Peluda. Un momentito. Tenía ocho patas. No, un momentito que estoy anotando. Peluda. ¿Cómo era de grande? Así. ¿Así? No, así. Ah, bueno, bueno. Pero qué borro. No importa, no anote todo. ¿De qué color era? Creo que me estoy muriendo, si me puede atender. Un momentito, un momentito, porque yo por ahí le doy un antídoto para otra araña y se muere peor. Estoy mareado. Se muere peor. No estoy mareado. Me estoy sintiendo mal. Ya sabes la cantidad de gente que enseguida la describe, la... Y uno le da el antídoto. Bueno, sí. Y está, por ahí no era tan peluda. Eh, bueno, se no peló. Por ahí no era tan grande. ¿A usted por qué no? O por ahí era más grande y más peluda, pero vio como la gente, ay, era más o menos. No. No, bueno, pero usted... Es importante que usted trate de capturar la araña que lo ha pecado. No puedo, me siento mal, me estoy muriendo. ¿Se da cuenta que me estoy muriendo? Ah, sí, sí, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Bueno, entonces, por favor... Me pasa toda la semana, se cree que es el primero. Bueno, no sé si soy el primero. Bueno, le digo que siento el veneno correr en mi sangre. Sí. Y necesito, por favor, que haga algo. No me acuerdo cómo era la araña, no la vi. Eh, sí, sí. ¿Usted no se acuerda? Yo no me acuerdo ahora porque el médico, yo sé tantas cosas, pero a veces uno tiene que consultar al paciente. ¿No era que había que chupar donde le picaba? Pero usted no sabe de eso. Yo lo sé, pero me lo tengo un poco... No, pero lo quiero... ¿Era la araña o la víbora? Que tenés que chupar donde te picó. No, creo que con las serpientes es eso. A ver, ¿dónde le picó? Acá. Ah, no, entonces sí, es con las serpientes. No, 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 señor. Con las arañas no, no tiene nada. Porque me dicen que los médicos interpretan la roncha. ¿A dónde? Que interpretan la roncha. Ah, sí, sí. Yo no sé qué araña me picó. Un médico con un vistazo a la roncha... Buenas tardes, soy el cliente otra vez. Sí. ¿Dónde le picó? Vi que había un médico atendiendo a un señor recién. Sí, sí. Bueno, ¿no tiene unas habitaciones a prueba de arañas? No, pero sí, tenemos un mosquitero. Ah, bueno, pero el mosquitero es a prueba de mosquitos, obviamente. Bueno, la araña... Ah, hablando de mosquitos, ¿no será que aquí hay también el famoso mosquito anófeles, del que tanto se habla? Se habla mucho del mosquito anófeles. Sí, en todas partes. Como responsable nada menos que de la malaria. No, pero... No, acá no está ese mosquito. Hay muchas variedades de mosquitos. Sí, ¿cuál me aconseja? El sancineto. ¿Eh? El sancineto, sí. No, y hay mosquitos y... El que es peligroso, que yo escuché, es el que tiene la cola con pintitas blancas. Pero yo nunca llegué a verlo. ¿Cómo se? Hay que tener una vista. Es difícil. Le ve un mosquito y usted le mira la cola y si tiene las pintitas blancas sale corriendo. Sí. Yo traje muchas espirales. No se puede, acá está prohibidísimo. ¿Cómo prohibido? ¿Con qué espanto los mosquitos? Con espirales, señor. No, no, le digo que... Espirales Fuji o caracol o bupache. No, señor, esto es... Esto es zona libre... O el muda. Libre de veneno, libre de humo, libre de fuego, libre de... No, es palo santo y piretro, son elementos naturales, señor. No, 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 señor, acá no. Acá a los humos le tira esa cosa limonada, ¿cómo se llama? Sangajol, ¿qué? No, algo que es para los mosquitos, ahora no me acuerdo el nombre. Ray. Citronela, muy bien, señor. ¿Citronela? La citronela. ¿No es eso que te convida a los italianos después de la comida? Sí, es parecido, sí. Sí, es más rica la citronela, pero... Sí, pero es muy parecido al licor de todas las porquerías. Sí, buenas tardes. Sí. A mí me gusta untarme todo con pelente, con repelente. Bueno, sobre gusto no es nada. Sí, y yo uso un repelente que tiene mucha vaselina. Ajá. Y entonces me unto todo. Ah, y le brilla todo. Y me pongo delante del espejo y hago así, saco músculo. Pero no es para sacar músculo. Y mi señora esposa me dice, ay, miércoles, miércoles. Sí. Pero va a salir todo así, discúlpeme, lubricado. Sí, a mí me gusta. ¿Hay pileta en este hotel? Sí, por supuesto. Ah, yo voy a la pileta. No, pero no se puede tirar así, ¿eh? Y me tiro así con esta zunga. No, no, pero lubricado así no puede tirarse. ¿Por qué? Porque, claro, queda todo el agua con tres centímetros de aceite arriba. Sí, claro. Todas las vetas dicen, che, cambia el aceite y tiene pan rallado este ya. Bueno, ¿qué otros entretenimientos hay en este hotel? Porque las cataratas ya me asomé, las miré cinco minutos y ya está. No, pero ¿cómo? Ya está. Ah, ya la miraste, cae el agua, ¿qué más querés? No, ¿por qué? Yo tenía incluso un velador. Sí. Con una cosa así que por un efecto luminoso era una foto de las cataratas y parecía que caían. Yo las miraba un rato así y me dormía. Qué lindo, ¿lo compró en Versalles eso? Sí, pero acá es más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, ¿qué otro entretenimiento tiene? ¿Hay bingo? ¿Cómo va a haber bingo, señor? ¿Cómo no va a haber bingo? Sí, en todo el país. ¿Qué hago yo a la noche? A la noche duerme bajo la luz de la luna. No, ¿cómo bajo la luz de la luna? No hay milonga acá, bingo, algo así, bien divertido, intenso. Bueno, bailes, se arman bailes en el Hotel Cinco Estrellas, si usted quiere ir. No es este el plan, porque esto es turismo aventura. ¿Qué le parece aventura un baile? Ríase de los papagallos. Nosotros tenemos las habitaciones en... Ah, es un búngalo este. Son como simil choza. ¿Simil qué? Sí. A ver si entendí mal. Hoy estamos muy finitos. Sí, sí. Mire que esta radio no siempre se escucha bien. Simil choza. Ah, sí. Que hacemos con las cañas del cañaveral, construimos las paredes. Sí, sí, sí. O sea, es una porquería. No, es para... O sea, es una choza, no es simil choza. Es una choza. No, lo que no tiene choza es la tarifa, señor. Ah, claro. Usted se cree que cobrando caro ya basta. Y sí, porque esto es para estar en contacto con la naturaleza. Con lo que somos. Sí, pero yo por ahí me doy vuelta. Me raspo con una caña. Y sabés que si te cortás con una caña, te morís. No, no te morís. Si te cortás con una caña, te morís. Yo tenía un conocido que estaba haciendo un barrilete. Se cortó con la caña y se rió. Ja, ja, no me va a hacer nada. Chau. Chau qué. Estoy saludando personas que se van. No, señor, digo, ¿se murió o no se murió? Sí, sí, se murió. ¿Pero de qué murió? ¿Por la caña? Por la caña lo infestó. No, se iba a haber muerto otra cosa. Bueno, qué casualidad. Y bueno. ¿Punto le va a dar un infarto en esa circunstancia? Y bueno, sí, a veces ocurre. A veces ocurre. Pero yo no me voy a acostar arriba de una caña. No, no es que se acuesta arriba. Ni mucho menos. No es una caña. Menos, si son más todavía. ¿Por qué me toma? Pero, señor, están dispuestas de manera que usted... Sí, claro, me imagino. Estarán horizontales. Entra en contacto con una memoria atávica de los seres humanos que habitaron estas tierras... Hace 20, 30 años. Hace muchísimos años. Y puede ser... Empieza a ser... ¿Sabes lo que me dice la gente cuando se vuelve a la ciudad? Me dice... Chau. No, señor. Me dice... Me siento... Me siento... Me siento. Me siento un poco selva. Ah, sí. Y soy tierra, soy aire. Soy el canto de los pájaros. Ah, quedan como locos, ¿no? Soy guacamás. No sé, ¿no los habrá picado una araña? No, señor, es así, se van y... La, porque a mí me dijeron que cuando te picó una araña y estás por perecer... Sí. Empezás a decir giladas de ese tenor. No, no. Usted, que habla tan sueltito de cuerpo, acerca de las arañas, ¿alguna vez tocó una? Eh, no. ¿Para qué? ¿Quién es? No, no es nadie. Ah. Suenan así. Las arañas grandes son duras. ¿Son duras? Usted era de peluda, parece blanda. ¿Estás seguro que era una araña? Sí. Me contó un ex integrante de este programa. Sí. Uno que toca la trompeta. Uh-huh. Que una vez pisó muchas arañas. No sé en qué circunstancia, no me pregunte. ¿Pisar arañas muchas? Muchas. ¿Dónde estaría, no? No, porque... Van en bandadas en algunos lugares. A mí me contó esa misma persona que era en una ruta. Era una ruta. Que él venía por una ruta. En Corrientes, creo que fue. Y de golpe había un piquete. De arañas. Sí. Que cruzaban la ruta. Después me lo volvió a contar y le agregó que era de noche. Y entonces yo le pregunté cómo las veía. Y me dijo porque venían ardiendo. Pero si no vení de día. Esa persona no ve de día con los lentes que tiene. Le habían prendido fuego los vecinos de por ahí. Le prenden fuego las arañas y salen corriendo. ¿Dónde va a ir una araña en llama? ¿A dónde? Y enseguida sale a la ruta. No sé, me parece raro. A ver si por lo menos la pisa un camión y la apaga. Me parece raro todo. Es muy enreverada la historia. Sí, bueno, pero ¿qué quieres? La única que tengo. Sí, no sé. Exactamente. Bueno, pero las arañas son duras. Así como los ojos, también tenemos los ojos duros. ¿Cómo sabe? ¿Usted alguna vez se tocó el ojo? No, me lo hice tocar. Ah, ¿sí? ¿Por quién? ¿Una persona de confianza? No, señor. Un profesional. Acá, mirá, escucháme, ya que estamos. Un profesional. Tocámelo a ojos. Total, estamos solos. ¿El ojo? ¿El ojo? Es el... Duro, ¿no? Duro. Duro como dos arañas. Tienes los ojos como dos arañas. Es un piropo. A mí me dijo que las arañas tienen muchos ojos, ¿es verdad? Sí, tienen muchos ojos. Tienen como seis, siete ojos. No, muchos más. Ocho. No. Muchísimos ojos y ven en 360 grados. Ah, ven, o sea que... Por eso le da lo mismo ir para adelante, para atrás. Sí. Porque siempre ven. Es toda redonda, ¿será por eso que es redonda? Es panorámica la araña, ¿no? Es panorámica, tiene las patas así para todos lados. Qué vida, ¿no? Bueno, pero... Igual no deja de tener un adelante y un atrás. ¿De qué está hablando? No, estoy hablando de la araña. Ajá. O sea, todavía no ha evolucionado hacia la esfera. Claro. Siempre hay un camino de ida y de vuelta en la naturaleza, ¿no es cierto? Sí, sí. Que sabía que es la misma. Bien. No me gusta este tren. Bueno, pero usted hizo todos los senderos, las pasarelas, las hizo todas. Acabo de llegar, señor. Ah, pero entonces tiene de todo para hacer, porque usted tiene que hacer el circuito inferior... Sí, ¿de qué me está hablando? ...y el superior. Si la catarata la va a ver de abajo o de arriba. Sí, ya le pregunté, usted me dijo que siquiera hay balneario. Sí, va caminando. Hay una isla enfrente que tiene una playa, sí. ¿Una isla? Pero lo dejan ir un ratito y vuelve. La San Martín creo que se llama. No hay nadie que conozca Guazú acá. ¿Hay alguien de misiones aquí? ¿No fue nadie a las cataratas de este lugar? No. Ah, bueno. Me parece que no hay. Pero no fueron. Son mentiras que hay cataratas. Son todas cosas de los documentalistas. Fueron, pero no estaban las cataratas. Bueno, ¿y qué otra alternativa? Porque las cataratas no me están gustando para el turismo aventura. ¿No le gusta el turismo aventura? No, no, me parece que no voy a ir. Voy a ir a otra parte. Bueno, y si no, tiene que ir al otro extremo, a la Antártida. Ah, eso me gusta más. ¿Hay cataratas en la Antártida? Que hay hielo, ¿no? Sí, pero no, no hay. Cataratas no hay. Me imagino que habrá. No, no hay. Me imagino que no habrá. No, y bueno, es hielo. Y hielo está todo. Hace frío. No, pero no digo la Antártida, pero ponele los glaciares. No el Perito Moreno, porque yo ya fui al Perito Moreno. Estuve 20 días. ¿Usted se cree que se rompió? Bueno, bueno, pero... No se rompió. Me levantaba a las 7 de la mañana. Me ponía a mirar ahí. Y no me iba, no me iba hasta las 10 de la noche. Porque decía, mirá, tengo tanta mala suerte que es justo. Me voy y se rompe. Sí. Por ahí estábamos en el hotel y sentían ruido. ¡Prrrra! ¡Prrrra! Y salía corriendo para el... ¿Era el glaciar? No sé, ¿viste? Ruidos de las aves nocturnas. Sí. No, ahí no hacen ruido de las aves, ¿eh? No, y el glaciar sí. ¿Cómo es el ruido, más o menos? El glaciar es... Parecido a la catarata, ¿eh? La naturaleza es todo igual. Todos los ruidos le salen igual. Es todo igual. No, pero se... ¿Vio cuando usted saca los cubitos de la heladera de hielo? Sí, sí. Y los pone abajo de la canilla? Ah, sí, sí. Que hace un crujir. Sí, sí. Bueno, así pero con más volumen. Ese es el sonido del glaciar. Y para eso me quedo en mi casa. Agarro los cubitos, los pongo abajo de la canilla y no le tengo que pagar 5.000 pesos por día. Señor, por favor, es el espectáculo de la naturaleza. No, eso... Si no va el perrito moreno, va al lado. ¿Cuál es el de al lado? Es el Uppsala. El glaciar Uppsala. Que es mucho más grande... Y se rompe más, ¿no? No, se rompe menos. Ah, se rompe menos. Es más bajito, pero más grande. No, pero no quiero ir a ninguno de los dos. Ni al perrito moreno. Perrito moreno. Ah, ni a ninguno. No quiero ir. No, va a ir a los glaciares, a caminar arriba de los glaciares. No, no, qué otra atractivo hay. Y si no puede ir a la puna de Atacama. Ah, Atacame. Bien alto es ahí, ¿eh? Ajá. No es seco ese lugar, ¿no? Sí, es muy seco. Hay como un desierto, ¿no? No, ¿cómo no? Hay un desierto. Hay un desierto. Ah, me gustaría mucho. Hay turismo aventurero. ¿Y ahí qué hay? ¿Ponerle camellos? No, no hay camellos. ¿Cómo cruzamos el desierto? Están... ¿Qué te dan? Una cantimplora que... Me dijeron que es así el turismo aventurero. Es un grupo que se arma. Sí. Te ponen un valiente, un cobarde, un traidor. Y una sola cantimplora para todos. Pero usted vio películas, ¿no? No vio... Bueno, tuvimos aventura. Una cantimplora para todos y a la noche el traidor agarra y se la toma. No, no es así. Eso, eso me gustaría. Sí, pero no funciona. Para ir con mi mujer. Nosotros tenemos... Ah, ¿usted va a ir con su mujer? Yo a todas partes voy con mi señor esposo. Bueno, tenemos grupos de parejas. Se llama Parejas Desérticas. No, señor. Yo todo lo que sea orgías, cosas así... No, no es orgía. Y menos en el desierto de Atacama. No. No, no, no. No estamos hablando de orgía. No. Al menos no dentro del plan turístico. Bueno, entonces no me interesa. Ahí puede visitar las salinas. Tenemos... Ah, ¿quién es? Tenemos... No, ¿cómo quién es? Salina. La salina es grande, donde está la sal. De ahí sacan la sal, ¿no es cierto? Sí, de ahí sacan la sal, sí. Y es gratis, ¿no? No, no es... Va cualquiera y se llena el bolsillo de sal. Viene aquí y tiene sal por tres años. No, pero es tóxico. Es una plata que... Cuidado, ¿eh? No, no, cuidado, no. Tienes que filtrar la sal. Hay piletones de sal. No es que agarra la sal. Usted se muere si come esa sal. Porque es mala calidad, ¿no? Sí, sí. Ya me habían dicho. Es tóxico. No puede estar comiendo eso. ¿Cómo? Y la gente que se te cae... Yo, si viviera ahí, la usaría. Y bueno, moriría. Ah, sí. Y se muere todo el mundo, entonces, ¿no? No, no se mueren. Bueno, porque si yo no lo sabía, que soy una persona muy bien informado... Bueno... Este... No, la gente ahí sabe que eso... Se dedican al negocio de la sal, señor. Y sí, está podrida esa sal, ¿no? No, se filtra. Que vende sal envenenada, ¿para qué? Para los Borgia. Hay piletones, piletones de sal y la van filtrando, filtrando, la cuerda. Cuando ya tiene todo el proceso de... No sé cómo es, sale al mercado. Pero... Y hay además mesas de sal. Ah, de saldos. Bancos de sal. Y todo así. No voy tampoco, ¿no? Y usted puede... Me parece que me voy a quedar en mi casa. Me parece que a usted no le gusta nada. Los lugares son una porquería, señor. Son lugares hermosos. Yo a las cataratas para ir y no bañarme ni siquiera, no voy. Y menos si tengo que dormir arriba de una caña... Una caña. Bueno, usted no quiere vivir la experiencia... Y menos si me va a picar una araña o algo. Y bueno, pero el turismo aventura es eso. Someterse al riesgo... ¿Qué tal un... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un paseo en globo aerostático. Para ver... Si, a poca altura, por favor. ¿Podría ser? Sí, bueno. Un globo tampoco vuela tan 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 alto. ¿Cuánto quiere...? Sí. Metro y medio. No, señor. Cosa que si... Por lo menos si se cae el globo o se pincha... Caigo ahí nomás. Me levanto y me voy. Pero metro y medio no ve nada. Ah, tiene razón. Sí, sí. ¿Qué panorama va a haber? ¿Está bien inflado? Sí, le vamos dando mientras vamos... ¿Y cómo vuelvo? Y eso lo manejamos nosotros mismos. Lo regulamos, vamos bajando... ¿Pero con qué? Y el tipo... ¿Tiene motor, no? El tipo... No, ¿qué va a tener el motor? El cozo, el fuego. Entonces, sí, me lleva el viento por cualquier lado. Miren si el viento agarra para otra parte. No, nosotros lo sabemos manejar. Me lleva para el océano y empiezo a gritar. Y ustedes, ¿qué hacen? Saludan. Como le pasó a mi amigo, el vendedor de globos... Ajá. Yo tenía un amigo que vendía globos en Plaza Italia. Ah, mire usted. Sí. Y le iba muy bien el negocio. Y globos se los inflaba con helio. Claro. Para que el globo fuera hacia arriba. Para que esté. Pero le iba demasiado bien. Y entonces, ¿qué pasó? La codicia. Voy a vender más globos, más, 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 más. Y prácticamente andaba en el aire el hombre. Ah, estaba... Andaba un paso cada 14 metros. Y entonces agarró y empezó a ponerse en el bolsillo. Se ponía tenazas. Contrapeso. Claro. Y un día se olvidó. Agarró los globos y, qué sé yo, se fue para arriba. Se elevó directamente con el helio. Y estábamos nosotros ahí, lo mismo. Todavía le habíamos dicho, Julio, le dijimos, no son demasiado globos. No, dice que sabe que globo, 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 globo. Y un momento, se levantó así, se levantó. Estaba un metro, un metro y medio, dos metros, ponerle altura. Y él pensó en soltar los globos. Claro, era el momento. Yo lo vi que hizo así, y vio cómo es esto. Si no, lo tenés que soltar en ese momento. Decidirse. Si no lo soltás, cuando no se decidió, ya estaba a 8 metros de altura y tuvo miedo. Y no lo soltó. ¿Y qué? ¿Y después se elevó más? Estaba a 3 metros todavía. ¡Soltar, Julio! ¡Soltar, Julio! Le grito. Y él me miró así, miró, el 3 metros le pareció mucho. Y yo tenía ganas de decirle, 60 metros te van a parecer más. Pero no estaba para discusión. No, no, ya se eleva. Y entonces empezó, llegaba como 10, 15 metros de altura, por la acera. Ah, ¿era obediente lo que iba por la acera? No, iba casualmente por la acera. Sí, es raro. Y ahí por otro lado, nosotros lo seguimos. Claro. Y entonces vino un amigo, que anda siempre armado. Qué lindo grupo tiene. Sí, y entonces le empezó a tirar. Pero cuidado, porque, Julito. Y se agachó la cabeza, Julio. Y le tiraba. Y yo le decía a Carlos, le digo, cuidado, porque mirá si se la pegás a él. Sí, claro. No, tenés razón, dice. Y no le tiró más. Y Julio empezó a gritar. ¡Tirame, tirame! Y bueno, lo corrimos, lo corrimos, qué sé yo. Y por ahí ya levantó mucho. Y agarró hacia la izquierda, medio para el lado del río. Sí. Y ahí ya lo perdimos de vista. Edificio muy alto, qué sé yo. Y dábamos así, dice el tipo de revólver. Lo guardó y dice, va, bueno, llevámonos. Pero, ¿y Julio? No, no supimos más. ¿Cómo no supimos más? Es algo trágico. Por eso yo, el globo era estático. No hago más que oír el nombre y ya está. No, ya está. No, no voy. Bueno, no parece muy traumado. No voy, no voy. Miren lo que le pasó a Jorge Niubre y a toda esa gente. No, pero se está mezclando todo. No, no, no. El globo no, no. Distinto el parapente. Bueno, también se trata de volar. Eso sí, es muy distinto. Tampoco voy. Ah, bueno, y entonces... Es muy distinto, completamente distinto el parapente. ¿Y si lo tiráramos con un paracaídas, por ejemplo? ¿De un avión? De una avioneta. ¿Pero qué? ¿Es turismo aventura o me quieren matar? No, lo que le digo es... Usted experimenta el estar en el aire libre, libre, como estamos en el mundo, como vinimos aquí. ¿Cómo como vinimos aquí? ¿Quién lo tiraron de algún edificio, usted? No, a lo sumo, montaña rusa. ¿Pero no son diversiones en las cataratas del Iguazú? No, no de idea. ¿Qué le parece? Ya hubo uno que tuvo esa idea, por suerte. ¿Quién? Imagínese. Uy, no puedo creer. El de la estratosfera, sí. Bueno. Pero bueno, ya se le pasó. Por suerte no tuvo tiempo. Bueno, entonces, lamentablemente, todo está muy lindo, pero me voy a quedar acá. ¿Se va a quedar en la ciudad? Me voy a quedar acá. Me voy a quedar... Salga, por favor, no me toque. Bueno, vamos a hacer una linda pausa. Sí, pausita. Bueno, permiso, pausí. Gracias. Aplausos.